Pues listos a empezar este juego de terror The Best Inside Nuevo juego Seleccionar dificultad del nivel Aventura para aquellos que Quieren descubrir la historia Estándar, los elementos de acción Y los puzzles aparecen a partes Iguales, bestia Para los que quieren un verdadero desafío Pues estándar Pues es fácil, normal, difícil Estándar Capítulo 1, el comienzo Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si este juego si da miedo O es puro pedo Pulsar cualquier tecla Dime dónde Ojo Hola, verga La guerra hay muchas bajas Oh Vamos a ver si, solo una familia regular ¿Me escuchas? Nosotros queríamos vivir nuestra vida Y tú has arruinado todo Pictures, hundas, peligros Y ahora me mataste Deja de arriba No No Ellos ya saben sobre ti Ellos miraron la casa Ellos no te van a dejar No No ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy sentiendo En la frente Se me hace que le di en el mero cuello Oh Se ve muy bonito Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 acabó no ya mero acaba y más no mames puede escuchar todo aunque encontré la llave en la habitación del piso de abajo ahí en el comedor a estambar es embarazada la chica y podría estar en alguno de estos lugares examinar libros sobre el embarazo también debería leer esto así podré ser más compresivo con emma y sus altibajos amanda kruger no es una pesadilla aunque lo parezca reflexiones de una mujer acerca del embarazo y este cajón no este nada no mames estoy tirando todo ojo nada nada we hombre tirando toda la búrguer pero acá nada aquí no sólo hay cucharas si pérez no aprende así se prende sí cerrado otra nota web más este más texto web se arman de mucho texto todos estos juegos mi madre vivió aquí durante toda su infancia pero no hablaba mucho de ello me alegro de que piense que es el lugar en el que me yo deberíamos vivir no puedo imaginarme cómo sería citar cómo sería criar a un hijo en boston a día de hoy adam querido hijo esta casa ha pertenecido a nuestra familia desde hace décadas algunos incluso la han llamado el refugio de los de los stevenson pero cuando tu padre y yo nos mudamos a boston pensamos que el abuelo la vendería sin más tal y como dijo bueno al parecer no lo hizo y nos la dejó como herencia y ahora tu esposa y tú viviréis ahí criareis a vuestros hijos y disfrutaréis a de la vida lejos de los peligros de estos tiempos no puedo pensar en ningún lugar mejor que ese para ustedes en lugar mejor que ese para ustedes cuida mucho emma haremos una visita el mes que viene si no me duele mucho la cadera perfecto mamá posdata papá cree que él debería ponerle nombre a su primer hijo o hija no sé por qué insiste tanto en hacerlo quizá se esté haciendo viejo y sea su manera de dejar alguna especie de legado de todas formas aseos los sorprendidos cuando os lo cuente ok perfecto copiado a ver por aquí tiene que estar la llave sí o sí oye esto es porque no ahí está no se dejaba ojo no solo es un libro normal o álbum no sé nada esto es pues toallas nada más no nada es es algo que no no puedo leer esto tampoco no pues ninguno me va a permitir leerlo no nada despertador despertador menos mal que ahora puedo trabajar a distancia ya no me tengo que poner la alarma a las seis de la mañana uff eso es bueno vámonos ahí nada mmm a ver no ay no no lo puedo abrir esto no abre está cerrado 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 huey todo está cerrado a ver esto lo puedo agarrar pero pues para qué cerrado huey todo está cerrado a ver voy a revisar si por afuera puedo llegar a las otras habitaciones porque qué hueva no mames no creo que no mmm es que por qué no puedo abrir acá no por aquí tiene que estar ah mira que hay más cajones ay ay albertito no 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 lo puedo encontrar en la habitación oh disculpe supongo que no lo conseguí en el tronco ah típico ah bueno ahí vamos al coche aquí cuánto oh háblete más a ver 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 acá ahí está la llave de la puerta del ático Típico que aquí es donde Escondes esa llave Me dieron un logro en Steam Oye, quiero cerrar este pedo Ahí está Eso también No me deja cerrar esto Ay, ay, porque A ver Chingada madre No, pues ni modo, lo voy a sacar acá Ahí está Ya había cerrado esto Déjame, me meto esta caja Simulador de mudanza Ahora sí, vámonos Ojo Encuentra los botes de pintura que hay en el ático Va, va, va ¿Y esto? Una figura de una pareja bailando Rotar para descubrir el mensaje oculto Eh ¿Los mensajes ocultos generalmente están aquí? Caray Bueno, ya Señora su madre Vámonos Nada ¿Otra pieza? Un ángel parece que está dormido Pero podría estar muerto también Pobrecito La vida ha sido muy dura con él ¿Cuánto tiempo llevará aquí? Probablemente un siglo Rotar para descubrir el mensaje oculto A ver, este sí lo va a poner atención Alguien debe haberle dado muy fuerte Le faltan las piernas Ah Espera ¿Eso es sangre o pintura? Ok Ya Es que no leí No leí lo de Lo que aparecía Si es cierto Me pregunto ¿De quién sería? ¿De la abuela o de quién? Ya A la hora del Una O sea Es una figura de pareja bailando Y luego ya el mensaje oculto es eso Me pregunto ¿De quién sería? ¿De la abuela o de quién? Ah, bueno Ah, la madre A ver ¿Qué más tenemos por acá? ¿Hay que subir todavía más? ¿Eso también tiene un mensaje oculto o no? Ah, pues hay que subir todavía Ojo Esta palanca podría ser muy útil Sí que sí Hola, volví ¿Qué onda mi Brox? ¿Cómo andamos? A ver ¿Qué hay aquí, güey? ¿Hay algo que puedo agarrar? Pero no me deja Ah, acá está Hacia allá Para usarlo al rato Y aquí hay unos botes de pintura Ahí está Eso me gusta ¿Qué es eso? ¿Ojo? Un tablón suelto Es que alguien ha escondido algo debajo Las revistas porno del tatarabuelo Excelente mi Brox Excelente Llegaste justo en el momento Empezando este juego A ver Hay que descifrar el código Venga, por aquí tiene que estar Y la pintura y pintar ¿Qué pedo? Bueno, hay que descifrar el código ¿Dónde podría estar ese código? Caray El código A A D A M No Espera ¿Qué pedo? Notas Carta mamá D Adiós Ojo Ah Aquí hay un escrito Un extracto de Julio César Trot Ha Tengo que ser un código Espera ¿No es lo que hago por una vida? Entonces J C Son las iniciales de Julio César Pero ¿Por qué están escritas como equivalentes? Ah Dios J 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 A Interactuar con objetos Cuando el modo examinar está activado Puedes interactuar de manera diferente con ciertos objetos Es un dispositivo que sirve para descifrar No Ah, diablos Ok, ahí está Ok, ahí está Ah, ahí está MHPO Ah, ya lo descubrí Ya lo descubrí MHPO J es igual a C J es igual a C M SF MSF Ahí está, ya chingamos Entonces sí es así Sí es así MHPO 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 M Busquemos H H H A Pero cuántos Ah, no puede ser Fuck A ver Pero Son cinco letras MHPO 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 Ya vi Sigue la P Sigue la P P es I I Esto es tardado, perdonen MHPO MHPO AH AH Esos dos sí me los puedo memorizar AH 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 T T T IH T IH T IH Ahí está Perfecto Ah Está excelente Llave Una llave antigua Que se podrá abrir con ella Y que más hay aquí Un diario El diario Porti del abuelo Caray Ya se durmió leyéndolo